Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente. En esta ocasión, para manifestar que hoy día los trabajadores de la salud a nivel nacional están en una movilización en reclamo a que hay una disminución de los recursos del Estado para lo que es las funciones habituales de la atención en salud. Yo quiero decir que el 80% de los chilenos y chilenas se atienden a través de FONASA y de las instituciones públicas. Por lo tanto, la salud lo que requiere no es una disminución de recursos, sino un aumento de recursos. Y en ese sentido, nuestra comuna también se va a ver afectada. Es por eso que yo adhiero a las demandas de los trabajadores de la salud y cuentan con nuestro apoyo. Especialmente que hoy día ellos, con mucho criterio, han hecho una movilización que duró una hora cuando a nivel nacional está durando prácticamente dos días. Eso por la conciencia que tienen de que hay que mantener funcionando el sistema, ¿no es cierto?, porque la gente lo necesita. Sin embargo, el fondo del asunto es que la salud de los chilenos requiere más recursos. Así que en ese sentido, yo como alcalde me sumo a este reclamo y le pido al gobierno actual que, por favor, haga las cosas como corresponde, pensando en el bien común, en el bien de la mayoría. Desde Arica Punta Arena estamos todos los CESFAN y Postas de Chile haciendo este tipo de movilización en repudio al presupuesto 2021 que el gobierno está ofreciendo a los trabajadores de la salud. Está ofreciendo, como bien lo dice el cartel, 163 pesos per cápita para el próximo 2021 para todos los usuarios de FONASA. Eso es algo precario, es algo realmente que no corresponde y también estamos encarando al ministro de Promesas que nos prometió como trabajadores de la salud y que no ha cumplido. Estamos sumamente indignados de ver que nuestros adultos mayores y nuestros niños pueden quedar sin el beneficio de la alimentación complementaria y del PACAM y que realmente tengamos 163 para el próximo año para poder paliar sus enfermedades, secuelas COVID y descompensación de sus patologías nos parece sumamente injusto y nos parece que el gobierno nos ha mentido descaradamente. Somos la primera línea, ya no queremos más aplausos, queremos recursos, queremos que la comunidad de San Vicente nos entienda y que nos apoye, como siempre lo ha hecho. Vengo a apoyar este paro de la salud porque yo soy usuario, donde me han atendido muy bien, entiendo que esta gente siempre está en la primera línea y con 160 pesos ni una aspirina me dan los remedios, me atienden muy bien, pero no pueden hacer más con esa plata. No podemos exigir ni salir reclamando que hacen lo mejor que pueden.